...edificios y monumentos. ¿Qué plantearán ustedes, por ejemplo? Es verdad, lleva razón y de hecho el recorrido que nos hicieron por la historia de las avenidas se fueron hasta 500 años atrás. Hicieron los 50 últimos, los 100 últimos, los 500 últimos. Es verdad, hace 50 años no había montón y se producían inundaciones iguales, es verdad. Pero justamente esa es una razón que nos servía como argumento. Entonces era inevitable, pero es que hoy sí que hay una infraestructura que aunque sea de abastecimiento no es incompatible, que era el argumento que yo esgrimía, con la regulación. Entonces, primero, hace 50 años no lo había, es verdad. Hoy sí que la hay. Por tanto, ayudennos. Es que seguramente, y les puedo asegurar que utilicé esta terminología con ellos, el sentido común, decía, dice que si bajamos el nivel de ocupación del pantano, nos dará posibilidades para que cuando se viene no se suelte agua en las cantidades que se suelta. Y decía, y ustedes, las previsiones que las hacen siempre en base a hipótesis. Es que si soltamos mucho agua seguramente la situación sea peor. Es que si anticipamos el desembarse de agua seguramente, dice, no, y esto se refiere, son estudios técnicos y científicos. Digo, mire, serán estudios técnicos y científicos pero que no dejan de ser hipótesis. Lo que es un hecho constatable, objetivo, es lo que hemos visto en todos estos años. Entonces, sí, ellos nos decían que nos ponían imágenes incluso de una instalación en Francia en la que se habían hecho medidas de protección de los edificios públicos. Sí, estoy de acuerdo. Pero, hombre, vamos a intentar que las cosas no ocurran para que no haya que protegerlas. Pero, puesto que está descartada la intervención de la Confederación a la hora de regular el pontón, ellos plantean medidas de autoprotección. Ustedes hablaron porque decían ellos que iban a colaborar con el Ayuntamiento. ¿Se habló de alguna medida? Sí, de la fotografía que nos enseñaron de esa instalación de Francia. Mira, lo que tienen que hacer ustedes es esto. ¿Qué era? Unas medidas, unas pantallas que lo que hacían era permitir que, por ejemplo, si el agua se desborda, pues si bien eran pantallas una especie de pantallas metálicas, que no agreda lo que son las construcciones exteriores y que como son pantallas metálicas, sirva para reconducir el agua. ¿Y un medio de posibilidad? No, con el patrimonio que tenemos. Y meter unas pantallas de ese tipo en la pradera del Alcázar, vamos, quedaría precioso. Quedaría precioso. Son unas pantallas muy altas, de casi dos metros, que hay que dejar instaladas para que el agua no erosione el terreno que haya llegado. Esa solución, desde luego, no es normal. No sé si habrá otras, pero esa solución nosotros tenemos que proteger nuestro patrimonio. ¿Se imaginan ustedes el cauce del Eresma a su paso por la Alameda del Parral, por la Casa de la Moneda, por la pradera de San Marcos, con unas pantallas de dos metros, metálicas, que si hubieran casi casi de dique a derecha e izquierda del caudal del río? No, sería ya el córmulo. Sí, donde lo presentaban en un espacio urbano, unas fotografías que sí, bueno, pues pueden estar bien, pero no hay eso mismo. Y no se nos ocurren otras medidas de autoprotección. A mí no se me ocurren otras. Sí, con relación al tema de Padre Clare.